Bueno, este pueblo lo creó don Teodoro Leguillú, que venía huyendo de las revoluciones latinoamericanas, sobre todo las Haití. Y la corona española lo ofrece a él. En aquel momento se hacían corzos, es decir, protegido por la corona española, para que defendieran las invasiones de los piratas. Y él, que tenía una preparación en arquitectura, en ingeniería, llega a Vieques. Cuando los haitianos se rebelan contra los franceses, y él aprovecha esa oportunidad para llegar hasta las tierras, de pertenencias españolas. Y le conceden la gobernación militar y civil de la isla de Vieques. Y él, acaudalado, como se ha descubierto, funda el pueblo de Vieques. Y establece la primera central azucarera, que es la central Santa María de Vieques. Y cede, como le han cedido, o como le han cedido la corona, las tierras de Vieques, el primer poblado de nuestra isla. Y en aquel momento gobernaba Isabel II, porque es 1844, y le da el nombre de Isabel II a la isla de Vieques. Y ya vendrá el faro, las calles y sus ayudantes, Víctor Dutel, por ejemplo, que es la calle principal frente a la alcaldía. Pero así se fundó Vieques.